De la Dentellada, el libro de poesía La Dentellada. El huésped. El huésped avanza hacia el centro, enredado en el sueño del huésped anterior. Allí donde ahora está ese cabestro lleno de cuerdas, hubo una vez un manzano, allí donde hay ahora un anzuelo, hubo una vez un sombrero, allí donde ahora hay un caracol, hubo una vez un almud lleno de sal. Poema El tesoro de los cuervos. Hubo una vez dos cuervos, la señora cuerva y el señor cuervo, agazapados entre las rocas, al borde de catástrofes, paralelamente asediados por paisajes de fuego y de frío, lanzados a todo lo imprevisible para no verse sepultados. El mar, el barco encallado sobre el papel, el que les habló del barco y el fabuloso tesoro, lúgubres al acecho. ¿Qué hacer con la desdicha? Vieron el combate de los Francis Drake, la huida tras la horrorosa carnicería. Desde la roca partida, vieron una y otra vez el barco inmóvil, en el ángulo azul, esquemáticamente rígido, desplazado, distante. Viajaron hacia el barco un lunes 15 de marzo, cortinas desplecadas, bancos tirados, una cabeza colgando. La señora cuerva llevaba en su pico una esmeralda tan grande que le doblaba el cuello. El señor cuervo tenía las alas rociadas de pepitas diminutas, pero los señores cuervos no guardaron nada. Era previsible, no tenían bolsillo. Atravesados por ciudades, campanarios, perdidos, sustentados por un lugar más vasto, encontraron el tesoro de la nada.